Gracias por ver el video. Precisamente que habla del metro, ¿no? RN y la UDI condicionan la aprobación de partidas de transporte a renuncia de director de metro por mensajes sobre evasión. Se han filtrado, han salido nuevamente a la palestra algunos mensajes que el director de metro habría escrito en sus redes sociales hace un tiempo atrás. Y finalmente esto no le parece a las bancadas de RN y de la UDI, ¿no es cierto? Y están trabajando precisamente para condicionar la aprobación de algunas de las partidas de la ley de presupuesto en base, por supuesto, a transporte. A la renuncia del director del metro, Nicolás Valenzuela, luego de que se reflotaran algunas publicaciones del profesional en relación a la evasión al sistema. Evadir, no pagar, otra forma de luchar, habría escrito en su momento el director de metro, Nicolás Valenzuela. Ya estamos en contacto, ¿no es cierto? Vamos a tomar contacto en este instante precisamente con Frank Sauermann, diputado de Renovación Nacional y uno de los promotores de esta idea. Diputado, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Buenas tardes. Acá estamos en la ley de presupuesto juntamente. Buenas tardes, muchas gracias por conversar con la radio. Bueno, cuéntenos un poquito, yo aquí he dado el contexto de esto, cuéntenos un poquito de qué se trata, ¿no es cierto? Condicionar esta aprobación de partidas y qué es lo que esperarían ustedes. Mire, la verdad que no nos sorprendió mucho porque, lamentablemente, ha sido una tónica del gobierno poner un puesto clave como este, esta gente que tiene una contradicción vital porque este señor, el director del metro, llamaba a evadir el pago del metro. Designan, por ejemplo, a Nicolás Cataldo, ¿cierto?, que como su secretario al interior, y hablaba a veces de carabineros y era quien tenía que relacionarse con ellos. Entonces, hay una serie de situaciones que nosotros nos tienen bastante molestos, no solamente esta cosa particular. Por ejemplo, el señor José Miguel de Ahumada, es cierto que es el subsecretario de Relaciones Exteriores, es antitratado y ayer que nos aprobó el TPP11. No se la... O ahí se nos va... No se dijera que lo lamentó. Entonces, entonces yo lo... Vamos a mejorar, vamos a mejorar esta comunicación, vamos a mejorar esta comunicación, nos vamos a demorar un segundito en mejorarla. Claramente el diputado Saberman se va moviendo, ¿no? Va seguramente en su vehículo, así es que ahí se nos colapsa un poco el llamado. Vamos a recuperar ese llamado y vamos a estar conversando con él. Ahí sí, pues, ahí lo escuchamos mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí. Oiga, es una constante del gobierno nominar a gente en puestos claves que tienen una relación más bien contraria o tienen un sentimiento contrario con el cargo que van a desempeñar, y ese es el tema. Este señor llamaba a evadir el metro, ¿cierto? Y va a ser director del metro. Pero el subsecretario de Relaciones Exteriores ayer, por ejemplo, que es una persona que se declaró antitratados, él dice que hay que renegociar todos los tratados económicos en Chile. Ayer cuando se aprobó el TPP-11 estaba de muerte, faltó poco que dijera que no... Él se oponía. Entonces, el gobierno tenía una serie de nombramientos que han sido bastante polémicos. Y nosotros le hemos dicho al gobierno que mañana, cuando tengamos la discusión de la ley de presupuesto, la primera fase, digamos, que es la comisión mixta con el Senado, nosotros no queremos aprobarle estos 360.000 millones de pesos que el Estado le pone a metro todos los años para que los maneje un señor, ¿cierto?, que llamaba a evadir el metro. Entonces, es bastante lógico suponer, ¿cierto?, que el gobierno va a acceder a esta petición. Bueno, la verdad es que está poniendo al gobierno entre la espada y la pared, ¿no? Es que, mire, ¿sabe lo que pasa? Es bastante agotador tener que encontrarse con estas situaciones reiteradas. Don Cristóbal Cuadrado, ¿cierto?, usted lo considera subsecretario de Salud. Y hablaba a peste del proceso de vacunación. Acusó al ministro Bañanich en su momento de ser criminal por el manejo de la pandemia. Entonces, lo ponen de subsecretario de Salud. Entonces, nosotros hemos tratado de hacer una oposición, le hemos advertido al gobierno, hemos sido bastante sensatos. La gente, fíjese que nos dice, oiga, ustedes han sido poco duros con el gobierno, con todos los errores que han cometido. Pero nosotros hemos tratado, ¿verdad?, de poder conversar y llegar a acuerdos. Pero toman decisiones erradas todos los días. Entonces, finalmente uno se agota. Entonces, yo mañana, sencillamente, hemos estado proponiendo que esta plata, que no es poca plata, también, estamos hablando de 360 mil millones de pesos solamente por los primeros meses. Porque si el metro necesita, se le prestan recursos nuevos. Entonces, es demasiada la responsabilidad que le da un señor que proponía la violencia, proponía evadir el metro y a estar protestando. Mire, le pongo por ejemplo, ¿qué pasa si hay una masiva evasión del metro durante varias semanas? ¿Qué va a hacer este señor? ¿Va a salir a aplaudirle a los jóvenes que van a evadir el metro? ¿Va a salir a poner órdenes y decir, oiga, tienen que pagar porque así no se financia el metro? Entonces, son cosas prácticas. Nosotros le pedimos un poquito de sentido común al gobierno. ¿Y por qué cree usted que el gobierno nombra a estas personas que tienen estos twitters en las redes sociales? ¿Cuál es su teoría? ¿Usted cree que no son rigurosos? ¿Usted cree que no les importa, no les interesa? ¿O conocen a estas personas y entienden que fue una reacción en redes sociales? Porque el otro día vimos el abrazo de Evelin Matei, por ejemplo, con Cataldo. Era lo peor para su sector. Y después salió Evelin Matei diciendo que era uno de los principales liderazgos de su sector. Por eso le digo que era muy dije, que era una persona muy dialogante. No, yo creo que el gobierno está lleno de contradicciones. Y tienen varias almas dentro del gobierno. Entonces, es difícil gobernar con un sector que está absolutamente fraccionado y dividido. Y además hay un nivel de inmadurez enorme. Hay poca experiencia también política anterior. Le doy un ejemplo. Nosotros estamos en este momento discutiendo la ley de presupuesto con un ministerio. Y el subsecretario no tiene respuesta a las consultas porque no tienen experiencia anterior. No se han formado, no están adecuadamente preparados para enfrentar una responsabilidad tan grande como dirigir al gobierno. Es así de simple y disculpe la franqueza, pero uno siente que hay mucha inmadurez, hay mucha ñiñería. Lo que está haciendo el presidente Boric con el TPP-11 de aplazarlo lo más posible es simplemente una ñiñería perjudicando al gobierno. Y le quiero dar un ejemplo concreto. Fíjense que este tratado nos va a traer como consecuencia económica poder exportar 3.000 productos desde Chile con arancel cero. Eso significa miles de empleos para el país. Pero el presidente prefiere quedar bien con un grupito radicalizado de la izquierda que no le gusta al TPP-11. Entonces se toman decisiones todos los días para darle gusto a un grupo muy menor y no los intereses generales del Estado. Bueno, ahí nos fuimos para otro lado, pero igual le tomo el guante, digamos. O sea, usted siente que el gobierno está generando constantemente tensión por tener contento un grupo minoritario dentro del gobierno, ¿no? Por eso pone estos ejemplos, eso es lo que interpreto, ¿no? Sí, claro, pero si es bien evidente, ¿cuál es la razón de que esté Guillermo Tellier todo el día en la moneda? Si Guillermo Tellier no tiene ningún cargo, está todo el día presionando para que el gobierno tome las decisiones que ellos quieren. Y es triste ver que el gobierno, como le digo, se sienta presionado y queroneado por un grupo muy menor y no tenga las mayorías parlamentarias acá para aprobar sus proyectos. Y le pongo el ejemplo de la reforma tributaria, de la reforma a las pensiones, donde por defender a ese grupo minoritario no va a tener los votos suficientes para poder llevar adelante las reformas que son tan importantes para el país. Entonces a mí me parece muy grave el comportamiento en general, por eso doy estos varios ejemplos para que no se vea que es una sola cosa, sino que es un comportamiento más que en general. Bueno, finalmente, diputado, para conocer bien la posición, ¿están alineados, están cuadrados, RN con la UDI? ¿No va a aprobar la partida presupuestaria en transporte si no se va el director de metro? Nosotros, mire, no solamente nosotros, Evópolis, Republicano, hay varias gentes del partido de la gente que también le parece razonable la petición que nosotros estamos haciendo. Así que, por eso le insisto, yo creo que el gobierno ha decidido gobernar con un grupo muy menor, sin tener las mayorías, y se va a arriesgar incluso a perder la ley de presupuestos, que es la ley más importante del año, justamente por este comportamiento. Yo mañana, como le digo, lo vamos a tratar, se lo vamos a plantear al ministro, y vamos a esperar una respuesta en los próximos días. Bueno, ¿y hasta cuándo van a esperar? No, porque lo que pasa es que la ley de presupuestos tiene un proceso. Nosotros mañana lo votamos por primera vez en la comisión mixta, y luego eso se vota en la sala, pero van a pasar varias semanas más. En noviembre empezamos a votar en la sala. Así que tienen varias semanas para tomar la decisión. Pero a usted le ponen un plazo, ¿no? No, mire, a nosotros con que nos llegue en el día anterior de que se vote en la sala la ley de presupuestos en el Ministerio de Transporte, con eso nos basta. O sea, nosotros creemos que quien tiene que estar en el cargo tiene que ser gente adecuada, hay gente que tenga experiencia, hay gente que tenga un sentido, digamos, republicano también de la administración. O sea, aquí no podemos seguir gobernando con minoría. Claro. Se lo pregunto porque, claro, uno entiende que aquí, si eso ocurre, es un proceso de negociación, ¿no? Sí, claro, pero mire, yo le vuelvo a insistir que este es un comportamiento generalizado del gobierno, y no solamente en este tema. Entonces nosotros estamos dando una muestra de que queremos conversar, de que queremos llegar a acuerdos. Pero en la medida que se tomen también decisiones que sean razonables. El señor Caldo hizo un block muy candy porque justamente era evidente y claro que se tenía que ir porque había ofendido a Carabineros en reestralar oportunidades. Aquí pasa exactamente lo mismo, una persona que llama a evadir el metro. No puede ser el director del metro. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que el gobierno siquiera lo piense. Un señor que, en contrario a los acuerdos económicos, no puede ser el encargado de las relaciones internacionales cuando somos el país más abierto en la economía del mundo. Tenemos 26 acuerdos económicos firmados y dependemos de la exportación de nuestros productos. Entonces, de verdad es agotador encontrarse con un gobierno que hace unas niñerías bien cuestionables. Aquí el tema es, diputado, es que yo encuentro razonable el argumento de usted, ¿ah? Encuentro razonable que alguien que escribe esto y después tenga que enfrentar esto está en un problema, digamos, ¿no? No sé si es tan razonable empezar con esto del chantaje, esto, que tengo esta partida de transporte y no la voy a aprobar. Porque entiendo que no es un considerando a la partida de transporte. No, claro, porque... Es sacar como... Esta es una opinión, ¿ah? Discúlpeme, no le estoy haciendo ninguna recriminación a usted porque de verdad que ustedes hacen lo que quieren, digamos. Pero igual lo encuentro medio tirado de las mechas exponer algo que es tan importante para un país porque se vaya un tipo, no... Aún encontrando que ustedes tienen un punto, digamos, ¿no? Sí, claro, pero mire, aquí no es todo el presupuesto de transporte, estamos solamente hablando del metro. El metro solamente maneja 360 mil millones de pesos. Ya, pero, diputado, el metro, la importancia del metro para esta ciudad, la importancia del metro para sus ciudadanos, no para ustedes, que ustedes no andan en metro. Usted no anda en metro. No, yo no digo en Santiago, yo digo en yo. No, los diputados no andan en metro. Usted no anda en metro. Entonces, la importancia, entonces, claro, yo lo entiendo y creo que es una discusión que se puede poner en la mesa y hasta lo encuentro que lo que dicen no tiene nadie tirado las mechas, ¿ah? Que alguien que escribe eso después tenga que lidiar mañana con gente que no quiera pagar el metro, digamos. O sea, lo encuentro incluso el argumento muy válido. Pero de ahí a decir, ¿sabéis que no les vamos a aprobar el metro? Lo encuentro que es un opinión personal, que así el país no crece, para ningún lado. Mire, yo le voy a poner otro ejemplo. Cuando estuvimos en el gobierno del presidente Piñera, la oposición votó en contra del presupuesto de Carabinero. Le puso un peso y lo votó en contra. Y claramente ahí no parecía lógico también debilitar a Carabinero de esa manera cuando estábamos enfrentando. Exacto. Pero ¿qué es lo que se logró? Se logró con que el gobierno tomara algunas medidas que a la oposición le parecían suficientes. A nosotros también pedimos lo mismo. Nosotros pedimos mínimo de sentido común. Y estamos agotados de tener un gobierno que no escucha, porque dicen que escuchan, pero la verdad no se juntan con nadie, no hablan con nadie. Y hacen lo que realmente le importa a una minoría. Nosotros creemos que hay que gobernar para la grande mayoría. La grande mayoría quiere un gobierno sensato. Nosotros creemos que es una medida sensata pedirle que saquen a una persona que llamaba a evadir el metro. Porque cuando llegue el momento de enfrentar una situación compleja, en donde salgan a evadir los jóvenes, el 18 de octubre faltan unos días nomás para que lleguen. ¿Qué pasa si el 18 de octubre se celebra evadiendo el metro? ¿Qué va a hacer este señor? ¿Les va a ir a aplaudir? No, entonces hay que tener un mínimo de sentido común para gobernar. Nosotros le pedimos al gobierno que lo saque, que lo ponga en otra parte, que lo apitude en otro de los tantos cargos que han entregado. No, pero es que no estamos haciendo macho en la argumentación, porque yo le encuentro razón a lo que usted dice y le estoy dando la razón y se la ha dado toda la tarde, porque de verdad que pienso que el argumento de usted es completamente lógico. Es absolutamente lógico. ¿Por qué va a poner a alguien que después... Mi punto es, ¿por qué exponer algo tan importante como un presupuesto de la República del Metro? ¿Qué culpa tiene la gente que anda en Metro que hayan nombrado a este gallo ahí, digamos? Para decirle un buen chileno. Pero tendrá que haber otras formas de negociar, otras formas de conversación, otras formas de presionar sin exponer el bienestar de todos los chilenos. Ese es solo mi punto, ¿ah? No, sí, yo lo entiendo y créame que yo lo entiendo muchísimo porque lo mismo nos pasó con Carabineros la vez pasada. Pésimo, pésimo, pésimo. Hoy día yo le pregunté al subsecretario Vergara del presupuesto que fue a defender de Carabineros y resulta que yo estuve leyendo y formándome bien y el presupuesto va a ser parecido o similar al operacional del 2018. Entonces, claro, sube el presupuesto de Carabineros pero lo deja en el estadio del 2018 y se supone que hoy día estamos en una situación mucho más compleja, con muchos más problemas, con muchos más dramas, con muchos más temas de seguridad. Entonces, también yo le pregunto y le digo, oiga, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Nadie contesta, digamos ya. Hoy día he hecho 20 preguntas, nadie contesta. Pero mi punto es exponer una situación tan importante para el transporte público como el metro por sacar al señor Valenzuela, digamos. Sí, no, mire, como le digo, depende del gobierno. La pelota la tiene el gobierno, nosotros mañana simplemente lo vamos a exponer y se lo vamos a hacer, a ver el ministro. Y se actúa con tanta soberbia, y eso es lo que a uno también le molesta mucho porque no hay un mínimo de un instante y reconocimiento de los errores. Este señor sale a pedir disculpas, sí, me equivoqué, disculpas fue el momento. Esa fue toda la disculpa, que es una niñería. Pero sale Camila Vallejo diciendo que el gobierno no va a retroceder en esta decisión. Entonces, a mí me parece que es una prepotencia enorme. Ellos no están en condiciones en el Congreso de imponer su agenda y ellos lo debieran saber. Y como le vuelvo a repetir, aquí van a tener, van a arriesgar su reforma tributaria, su reforma al sistema de pensiones, porque tienen este nivel de trato con los parlamentarios que son votos oposición. Yo lo lamento mucho porque el diálogo ha sido cero. Entonces uno esperaría un poquito más de diálogo, de conversación con un gobierno que no tiene las mayorías para poder aprobar sus proyectos en el Congreso. Muchas gracias, diputado. Gracias por contestarnos. Además, se nota que va en carretera. Un abrazo. Que estés bien. Muy bien, pues un abrazo. Que estés bien. Hasta luego. Que vaya bien. Abrazo.